Tiene realmente un significado muy importante para la Universidad Nacional de Río Cuarto, para la educación superior en su conjunto, porque la internacionalización, la interculturalidad, son verdaderas prácticas que tenemos que profundizar, que tenemos que consolidar. Así que creo que este es un espacio de reflexión, de compartir experiencias. La Universidad Nacional de Río Cuarto viene desde hace largo tiempo incursionando en diferentes programas, propuestas, proyectos en torno a la internacionalización, como son las movilidades de docentes, estudiantes, graduados, no docentes, redes de cooperación internacional. Y en ese sentido creo que tenemos que seguir avanzando, ampliando el concepto de internacionalización también hacia las prácticas propias del quehacer institucional. Así que bueno, muy contentas, agradecidas del trabajo primero de la Secretaría de Postgrado de la Universidad, la Secretaría Académica, las cinco facultades, los actores que de alguna manera han sido protagonistas de estos intercambios, los representantes de diferentes organizaciones internacionales que de alguna manera abren la posibilidad a través de convocatorias, becas, programas. Es decir, una matriz comprometida con la inclusión de la internacionalización en las prácticas institucionales. En este fortalecimiento de la internacionalización ayer se presentó una reglamentación para favorecer este tipo de experiencias. Claro, justamente nosotros tenemos dentro del plan estratégico de la universidad plasmado como política institucional el fortalecer la internacionalización y en ese sentido los marcos normativos, los marcos regulatorios que habilitan este tipo de metodologías, este tipo de vínculos que también hacen no solo a la enseñanza de grado y posgrado, sino también a la vinculación con la región, con el mundo en pos del desarrollo productivo, el desarrollo social y bueno, esos marcos normativos son necesarios justamente para poder avanzar en ese sentido.